Dios mío, necesito un hogar, un lugar donde me quieran de verdad, un lugar donde comprendan mis necesidades, donde entiendan que no puedo seguir sufriendo tanto como sufro en esta casa, que no escuchan lo que necesito, estoy devastado, estoy tan triste, cuánto hace que pido por favor, por favor, necesito urgente una cosa tan importante para un perrito, que ya no soporta la envidia, la envidia que le da ver a ese perrito de acá la vuelta con su patineta, necesito un hogar donde comprendan que sin una patineta un perrito no puede vivir, no puede vivir, porque tengo que seguir viéndolo como pasa con su patineta por enfrente de mis narices, propiamente de mis narices y tengo que sufrir esto porque en este hogar no comprenden que voy a morir de la envidia y no puedo sentir esta emoción tan fea, porque si no, no voy a poder continuar con mis rituales de la suerte para todo el mundo, necesito una patineta ya mismo hola hola tío, escuchame, mi mamá está haciendo mate, está de espalda, no me ve, escúchame hice un video llorando para mi canal, me prestas atención porque para que me manden a un lugar donde me compren una patineta tío, a ver si en algún lugar me quieren, me compran una patineta y bueno, ahí me va a ver y tengo que cortar tío, tengo que cortar, pero después que, después de entrar a mi canal y vas a ver, pido llorando una patineta, porque viste el perrito de acá a la vuelta, otra vez ayer pasó por la plaza, no lo aguanto más, voy a, quiero bajar con mi patineta a la plaza y chocarlo, eso quiero, chau tío, chau, chau, que viene mi mamá, chau